Información de último minuto, 5 de la tarde de este domingo. Información de último interés en el Palacio de Miraflores. Lo escuchamos. Muy buenas tardes para toda Venezuela. Hoy, domingo 24 de mayo, está aquí reunida la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención del COVID-19. Voy a retirarme la mascarilla para continuar esta alocución. Bueno, tal como nos lo ha pedido el presidente Nicolás Maduro, hemos estado estudiando los aspectos epidemiológicos de lo que ha sido el historial desde que apareció el primer caso en Venezuela. Cómo se ha venido desarrollando la curva, qué perturbaciones hemos tenido en estas mismas curvas. Y, bueno, ya tenemos un relato muy completo que refiere y expresa, tal como se lo hemos informado a las autoridades de la Organización Panamericana de la Salud, un informe muy completo de los casos en Venezuela, cómo han aparecido estos casos. Como ustedes bien saben, los primeros de ellos tuvieron que ver con vuelos procedentes de España y de Europa. Llegó el COVID y el coronavirus a Venezuela por vuelos procedentes de Europa, en un momento donde el epicentro de la pandemia por coronavirus era justamente en Europa. Luego esos casos, bueno, fueron transformándose. Muchos de ellos se desarrollaron troncales epidemiológicos de contactos con estos casos importados y luego aparecieron los casos comunitarios. Esto estuvo un desarrollo durante los meses de marzo. En ese momento el presidente Nicolás Maduro fue progresivamente y de forma temprana adoptando medidas para la prevención y el control del COVID-19. Dentro de las primeras medidas que se adoptaron fue la suspensión de todos los vuelos que llegaban a Venezuela. Fue de forma progresiva, primero de Europa, luego de otros países de origen, hasta el momento del cierre del espacio aéreo venezolano con excepciones para la provisión de medicamentos, de alimentos, para la provisión, en este caso, de nuestro pueblo. Me dicen que hay un contacto con el presidente Nicolás Maduro que está llamando a la comisión presidencial en este momento. Adelante, presidencial, en este momento. Claro, saludo. Buen domingo para toda la familia venezolana, para toda la comisión presidencial, que está allí el domingo, como un clavel, ahí, con la vicepresidenta, hoy domingo, con todos los equipos de trabajo, ministros, ministras, bueno, mi saludo a todo el pueblo de Venezuela. En coordinación permanente, no ha habido cosas que no hayamos hecho para proteger a nuestro pueblo y no habrá cosas que no hagamos más allá del más allá para proteger a la familia venezolana. Como estaba refiriendo la vicepresidenta Delcy Rodríguez, desde el primer día, aquí yo tengo todos los cuadros, toda la información, seguimiento cercano, permanente, desde el primer día, tomamos las decisiones radicales, tempraneras, para suspender los vuelos de Europa, que fue donde nos llegó la primera ola de contagios del COVID-19, luego proteger la frontera, luego garantizar que el país tuviera todas las calidades y cantidades de pruebas para ir a practicar las pruebas diagnósticas y luego organizamos todo el esquema de atención. En tiempo real, desde el 16 de marzo, poco antes, desde el 13 de marzo, que detectamos el primer caso de coronavirus, el 13 de marzo, un caso venido de España, los dos primeros casos. Y, bueno, tomamos todas las decisiones. Hoy estamos cumpliendo 70 días en cuarentena, consciente, familiar, voluntaria, ejemplar, tengo que decirlo y felicitar a todo nuestro pueblo, 70 días de disciplina, de sacrificio. en las últimas dos semanas ha habido un relajamiento relativo y de un cumplimiento del 85%, 90% de la cuarentena, pasamos a un cumplimiento de un 65% aproximadamente. La gente, luego de tantas semanas, ha salido, bueno, a hacer actividades para la vida económica de la misma familia. Y yo he venido insistiendo durante estas dos semanas, máximo cuidado, máxima disciplina individual, personal, tapabocas, bueno, moscada, aquí darle la mano a nadie, el saludo al codito, saludo de lejos, que no se hagan aglomeraciones en ningún lugar, ni en mercados, ni en supermercados, en abastos, en la calle, de ningún tipo de aglomeración, y que se cuide la gente al máximo, porque usted no sabe en qué momento ese enemigo invisible que está por ahí le llega. Usted no sabe, no sabemos. Desde hace 10 días exactamente, desde el 15 de mayo, hemos tenido un crecimiento de los casos en tres franjas, dos franjas vinculadas a los casos importados que vienen del extranjero, de Colombia, de Brasil, de Ecuador, de Perú. Desde el 15 de mayo, quiero explicar bien todo, para que todos estemos en situación, tengamos conciencia de donde estamos parados, 70 días después de la cuarentena, de los grandes logros que se han obtenido, y de las amenazas que hay hoy. Quiero alertar al pueblo de Venezuela de la grave amenaza que estamos detectando en este momento. No quiero alarmar a nadie, solamente quiero con serenidad y equilibrio que todos me escuchen atentamente. desde el 15 de mayo tenemos un conjunto de casos, aquí tengo la estadística, aquí tengo la estadística actualizada, ya les voy a decir, aquí está, estadística actualizada. Les puedo decir que en el mes de marzo, el 13 de marzo, detectamos los dos primeros casos, y durante el mes de marzo, del 13 al 31 de marzo, tuvimos 143 casos. El mes de abril se comportó bastante bien, la cuarentena fue del 85%, oído, la cuarentena fue ejemplar, máxima, como debe ser. Tuvimos 190 casos del primero de abril al 30 de abril, con una curva súper aplanada. Tuvimos dos picos de 29 casos, pero tuvimos inclusive en tres oportunidades cero casos, en abril. Bueno, mayo comenzó con una ligera subida de 10 casos, 12 casos, pero el 16 de mayo, el 16 de mayo, lo pueden ver ustedes ahí, el 16 de mayo tuvimos 45 casos, 37 el 17 de mayo, 77 casos el 18 de mayo, 131 casos el 19 de mayo, y luego hemos tenido 75 casos el 20 de mayo, 58 casos el 21 de mayo, 62 casos el 22 de mayo, 66 casos ayer, y hoy 111 casos, es la segunda cifra más alta. Y ustedes me dicen, ¿de dónde viene esto? Vine de un crecimiento del número de casos detectados de los venezolanos que están ingresando a Venezuela, huyendo del hambre, de la xenofobia, del coronavirus en Colombia, huyendo de Colombia, huyendo de Ecuador, de Perú, de Chile, viene allí, de estos números del 16 de mayo a hoy, del 16 de mayo a hoy, más del 80% de los casos, señora vicepresidenta, comisión presidencial, más del 80% de los casos son importados o contactos con casos importados. Son las dos franjas que debemos evaluar. Las dos franjas que debemos evaluar. Hoy tenemos 111 casos. 18 casos de transmisión comunitaria que ya voy a detallar. Ya voy a detallar, atención Maracaibo, tengo aquí noticias para ustedes, Maracaibo, atención. Y 93 casos importados o de contacto internacional. 93 casos, 93 casos. Aquí tengo los datos. 93 casos, de los cuales 73 vienen de Colombia. Ingresaron 69 por el Apure. 3 por el Táchira, 1 por el Zulia. 73 casos y 20 casos de contacto internacional. Fundamentalmente personal sanitario y de seguridad. sigue siendo un problema. Y yo tengo la certeza de que hay un relajamiento de los protocolos de seguridad de nuestro personal que atiende todos estos venezolanos que están ingresando contagiados del exterior. Ha habido un relajamiento. espero que con las instrucciones que se dieron desde el día jueves y viernes se esté corrigiendo ese relajamiento en los protocolos muy claros. Aquí tenemos los protocolos muy claros. Muy claros. Mira, aquí están los protocolos muy claros de tratamiento de las PASI. Aquí están normas para los puestos de atención integral PASI. Aquí están protocolos estrictos para recibir a los venezolanos que están huyendo de Colombia que llegan y los que llegan también del Brasil por allá por Santalén de Guayrén sin consecuencias negativas para nuestro personal médico y de seguridad. Hay suficientes protocolos y medidas de seguridad que se han seguido pero si las hemos seguido y han demostrado ser exitosas pero ha habido un relajamiento ¿Ustedes saben por qué sea el relajamiento? Por lo que yo les digo a ustedes las primeras de cambio se les tiene miedo a la enfermedad luego se les tiene cierta alerta y llega un momento que se les pierde el respeto a la pandemia y hay personal de seguridad personal sanitario y hay gente compatriotas que de alguna manera le han perdido el respeto y el miedo a esta pandemia y creen que no le va a tocar y creen que no contagia y creen que no les va a pasar lo creen lo sé lo sé que es así lo sé creen que no les va a tocar que no les va a contagiar y si esa forma de actuar se generalizara imagínense ustedes estamos en una lucha tremenda por la conciencia que la conciencia se transforme en acción en acción disciplinada en acción preventiva en estar mosca todo en cuidar la familia cuidar la salud cuidar nuestro país díganme los que regresan del exterior nosotros hemos avanzado en la investigación y se ha comprobado que les han contaminado los autobuses para que regrese la mayor cantidad de venezolanos de Colombia enfermos y una orden de Iván Duque lo digo con pleno conocimiento de causa y responsabilidad Venezuela es un país asediado por la maldad la perversidad de estos demonios y nosotros cuidando la frontera cuidando a los que cuidan y cuidando a todo nuestro pueblo ahí está 93 casos hoy ha crecido exponencialmente el número de casos importados de venezolanos que huyen de Colombia Ecuador Perú Chile también coincide señora vicepresidenta como estábamos hablando con el crecimiento exponencial de los casos en Colombia Ecuador Perú Chile y Brasil también ya vamos a ver los números allí Brasil pasó a ser el segundo país del mundo increíble impresionante el número de casos con más de mil fallecidos por día ahora más de 20 mil casos por día nosotros hemos hecho un esfuerzo por proteger a nuestro pueblo por controlar esta pandemia por cortar las cadenas de transmisión y lo vamos a seguir haciendo de manera renovada con mucho impulso con mucho compromiso fíjense ustedes el día de hoy es importante quiero explicarle todos estos casos de transmisión comunitaria que me preocupan la transmisión en la frontera también ahí estamos haciendo un gran esfuerzo yo quisiera señora vicepresidenta que usted me hiciera algún comentario cómo marchan las nuevas órdenes de recrudecimiento de la seguridad para todos los que son los pasos fronterizos del país sobre todo el del Táchira que es más complicado el San Antonio del Táchira hay avance hay buenas noticias que le podemos decir al país señora vicepresidenta adelante así es presidente bueno aquí de hecho el general en jefe y el almirante en jefe vinieron preparados con los mapas ya el puesto fronterizo de Táchira estamos reforzando con campamentos especiales que están especializados y acondicionados para recibir a todos nuestros migrantes que están regresando a Venezuela con el espaciamiento físico necesario entre una y otra persona con el acondicionamiento logístico para la alimentación para atender los aspectos personales de higiene son campamentos concebidos presidente de una forma integral y ya en el estado Táchira se está reforzando igualmente en el estado Apure hemos este ya estamos instalando carpas especiales para estos campamentos hay imágenes que tenemos no sé si BTV puede facilitarnos esas imágenes de la llegada de estos de estas carpas especializadas a Santa Elena de Guairén donde también ya instalamos especialmente un hospital de campaña todos los puestos fronterizos presidente ya el comando estratégico operacional el ministerio de la defensa se encargaron de todo lo que fue el acondicionamiento y los equipos de salud nuestros equipos sanitarios el equipo del movimiento Somos Venezuela están bueno ahí está viendo las imágenes presidente esa es la llegada de los campamentos a Santa Elena de Guairén todos los puestos fronterizos se está aplicando el mismo mecanismo y bueno preparados para la atención de esta oleada que como usted bien lo ha dicho bueno sabemos el método que está aplicando Iván Duque para traer personas lamentándolo mucho contagiadas a Venezuela en Venezuela le estamos dando atención especial no los estamos dejando tirados en una calle o en una plaza como está ocurriendo en Colombia en Perú en Chile en Brasil donde nuestros compatriotas bueno se les niega cualquier tipo de atención para prevalecer y resguardar su derecho a la vida y a la salud han sido utilizados presidente estos compatriotas estos migrantes con perversos objetivos geopolíticos para agredir a Venezuela y hoy vemos la verdad la verdad es que están huyendo del maltrato de la xenofobia de la discriminación en esos países y bueno aquí un operativo que usted instruyó donde ya estamos acondicionando absolutamente todo para quienes regresan bueno tengan la atención debida y al mismo tiempo se garantice presidente el cerco sanitario y epidemiológico para evitar que estos compatriotas que están regresando se conviertan en posibles cadenas de transmisión bien lo ha dicho usted el crecimiento en los últimos días de estos casos importados o derivados de estos casos importados ayer a través de la transmisión que hizo la comisión presidencial se dieron a conocer nuevas normas para afianzar las medidas de protección del personal sanitario de salud de recreación personal logístico que está recibiendo a los migrantes que regresan a Venezuela presidente correcto pendiente de todo pues ahí estábamos viendo las imágenes ustedes de día de tarde de noche de madrugada estén pendientes del puesto de San Antonio del Tacha de todos los puestos es importante el de Apure Santelene de Guayrén del Paraguachón por el de San Antonio del Táchira que tiene un crecimiento diario de 900 compatriotas con nacionales como lo llaman ustedes que regresan huyendo de Colombia y que entonces muy importante cordón sanitario para lograr ojalá detener ese crecimiento y la amenaza que nos viene de Colombia y lograr cosas que podemos ya que nuestro personal sanitario y de seguridad ninguno ni uno solo corra riesgo o se contagia y después nos venimos a los casos comunitarios casos comunitarios hoy son 18 siempre nos preocupa porque son los casos el virus anda por ahí aunque lo tenemos controlado está por allí aquí tenemos de los casos comunitarios dos casos el estado no esparta dos casos vinculados a ese foco del estado no esparta que arrancó recuerdan hace cuatro semanas ese foco sigue dando resultados allí negativos dos casos un hombre de 21 años municipio Díaz y un hombre de 39 años municipio Arismendi alerta alerta del estado Zulia tenemos cuatro casos no tenemos más casos del estado Zulia hoy tenemos muchos casos del estado Zulia atención gobernador líder gobernador Omar Prieto atención jefe de la Redi jefe de la Zodi atención alcaldes alcaldes atención al poder popular del Zulia Zulia suena Zulia suena Zulia hombre de el municipio la cañada de Urdaneta 18 años joven comerciante del mercado de las pulgas 18 años comerciante vive en la cañada de Urdaneta va al mercado de las pulgas y después vive en la cañada de Urdaneta o sea que son dos focos miren dos puntos allí hombre hombre de 33 años vive en el municipio Maracaibo en Chiquinquirá comerciante del mercado de las pulgas hombre de 35 años municipio Maracaibo en Ida Alfonso Vázquez vive comerciante del mercado de las pulgas hombre de 32 años municipio La Cañada comerciante del mercado de las pulgas niño de 8 años municipio La Cañada de Urdaneta estamos buscando para ver cuál fue su fuente de contagio un niño todos ellos están hospitalizados y atendidos de manera permanente con calidad y amor mujer de 54 años municipio Maracaibo secretaria sin aparente viajes al exterior ni contacto con personas que hayan tenido coronavirus desde el 16 de mayo presentó tos acudió a un centro sentinela del sistema público de salud se le tomó la prueba rápido de inmediato en 10 minutos dio los resultados dio positivo se aisló se le hizo la prueba de fondo prueba molecular y dio positivo estaba sintomática ingresada a un hospital sentinela mujer de 31 años municipio Maracaibo venancio pulgar igualmente sin antecedentes de viaje ni contacto con personas contagiadas con coronavirus acudió a un centro sentinela del sistema público de salud se le tomó también la prueba rápido dio positivo se le hizo el PCR dio positivo está ingresado en un CDI centro de diagnóstico integral décimo caso mujer de 23 años municipio Maracaibo de Santa Lucía ama de casa dice que el único contacto que ha tenido es que fue a comprar un mercado en el mercado las pulgas de Maracaibo atención el alcalde de Maracaibo compañero mercado las pulgas mercado las pulgas un mercado muy famoso en la historia de Maracaibo en la vida económica social de Maracaibo en la cultura de Maracaibo en la vida de Maracaibo hay que tomar medidas de inmediato de inmediato y hacer un estudio especial señora vicepresidenta señor gobernador señor alcalde hacer un estudio especial del tema mercado las pulgas fíjense usted una señora una muchacha 23 años ama de casa y se contagió en el mercado las pulgas cuando fue a comprar igualmente hombre de 44 años estado Zulia municipio de Maracaibo Chiquinquirá comerciante del mercado las pulgas también dio positivo a PCR se encuentra hospitalizado en CDI afortunadamente tenemos capacidad de camas para atenderlos rápido con calidad hombre de 44 años estado Miranda municipio Latillo en la bollera comerciante aquí en la bollera en el latillo 42 años actualmente se encuentra ingresado en una clínica privada del este de Caracas el próximo caso el caso número 13 niña de 15 años municipio Baruta también estado Miranda Santa Cruz del Este Santa Cruz del Este este es el barrio Santa Cruz del Este señora vicepresidenta que sabe usted si presidente ahí hemos detectado varios casos y hemos hecho un proceso hay 7 casos hasta el momento hemos hecho un proceso de despistaje masivo y personalizado en esta localidad ha llegado precisamente a un sector popular a un barrio 15 años igualmente hombre de 18 años un joven de 19 años 19 años estado mirando barrio Santa Cruz del Este es estudiante igualmente una niña de 15 años una muchacha de 15 años municipio Baruta barrio Santa Cruz del Este bueno gobernador compañero Héctor Rodríguez alcalde de Baruta poder popular vamos a entrarle con los equipos médicos a un despistaje masivo bueno y a cerrarle el paso al coronavirus a cortarle la cadena de transmisión ahí en el barrio Santa Cruz del Este otro caso una mujer de 38 años barrio Santa Cruz del Este es docente maestra tuvo contacto con casos positivos de ahí mismo mujer de 59 años Petare atención Petare fíjense ustedes estos son lugares peligrosos porque Petare viven 900 mil personas en Maracaibo dos millones y medio de personas son centros muy poblados muy populosos de mucha concentración de población de mucho contacto de mucho movimiento cuánta gente se mueve en autobuses autobusetes a pesar de la mascarilla del distanciamiento social a pesar de todas las medidas de seguridad cuántos peligros se corren todos los días a toda hora y el que vaya descuidado y se quitó la máscara porque dice que él es chévere y que a él no se le pega ¡pum! le da petare 59 años sin antecedentes de viajes al exterior ni contacto con pacientes de COVID-19 inició los síntomas el 19 de mayo acudió afortunadamente a un CDI en Petare se le tomó la prueba rápido dio positiva ahí mismo se le aisló se le hizo el PCR y dio positivo en la prueba molecular está ingresada hospitalizada y bien cuidada y por último de los 18 casos de hoy de transmisión comunitaria una niña de 8 años de Mérida Mérida en los Andes venezolanos municipio de Tobarro el Llano una niña estudiante claro 8 años no tiene antecedentes de viaje ni contactos con pacientes de COVID-19 y se encuentra ingresada actualmente en el hospital Sentinela de Mérida hay que cuidarse hay que estar alerta hay que estar mosca aquí tenemos entonces Venezuela llega 1121 casos tenemos 475 hospitalizados en hospitales Sentinela 357 casos en centros de diagnóstico integral 17 en clínicas privadas lamentablemente 10 fallecidos y 262 recuperados hasta el día de hoy hemos hecho 804 mil cuatro pruebas Venezuela tiene el récord de pruebas hemos ido a la calle 26 mil 800 pruebas por millón de habitantes Jorge Rodríguez le gusta mucho esta esta cifra yo quisiera un comentario de Jorge Rodríguez sobre como nosotros mantenemos el ritmo de pruebas de crecimiento de pruebas afortunadamente con la ayuda de la China de Rusia tenemos suficientes pruebas diagnósticas para nosotros ir al casa por casa no podemos fallecer o desfallecer mejor dicho no podemos bajar el ritmo la fuerza de las pruebas tenemos que incrementarlas aún más incrementarlas Jorge Rodríguez dame tu comentario oportuno gracias presidente en efecto Venezuela ha recurrido una estrategia que pocos países del mundo lo han hecho en la casa del COVID 19 desde el primer momento en una de las principales estrategias que usted estableció se fue a través de una encuesta donde millones de personas contestaron a visitar cientos de miles de hogares en todo el país ese fue el primer elemento de búsqueda del caso no esperar que el caso llegara al centro de salud o que llegara con síntomas y además de la búsqueda caso por caso casa por casa también somos el país de América Latina y el Caribe con el mayor número de pruebas por millón de habitantes tenemos muchísimas más pruebas miles de veces más pruebas centenares de veces más pruebas que las que está realizando Colombia o Chile o Brasil o cualquier otro país de América Latina con el agregado de que en Venezuela las pruebas son completamente gratuitas en el caso de otros países como los países del llamado grupo de Lima pues la intermediación es decir la gente puede acceder a la prueba solamente si tiene el dinero para pagarlo en consecuencia no hay una búsqueda epidemiológica es solamente tratado como mercancía las pruebas para COVID-19 entonces es Venezuela el país de este continente que más casos que más pruebas ha realizado por millón de habitantes de América Latina y del Caribe y además como hemos ido a buscar los casos casa por casa presidente entonces los pacientes llegan o los pacientes son conseguidos cuando tienen o ningún síntoma o pocos síntomas no hemos dado tiempo de que los pacientes se compliquen y eso muy probablemente sea la explicación de la muy baja letalidad que ha presentado el COVID-19 en Venezuela adelante presidente oiga Jorge y Dios nos mantenga con la fuerza y la capacidad técnica científica para salvar vidas para atender a todos los pacientes de verdad así lo pido todos los días a Dios todos los días en oración le pido a nuestro Dios que proteja nuestra patria que se lleve esta enfermedad de aquí comparto la oración de todos los hombres y mujeres de fe de nuestro país fíjense ustedes este dato nosotros tenemos mil ciento veintiún casos al día de hoy setenta y cinco por ciento son casos del exterior del extranjero ochocientos cuarenta y tres de los cuales de Colombia cuatrocientos treinta y tres son cuatrocientos treinta y tres casos que deberían estar contabilizados del lado colombiano noventa y cinco de Brasil cuarenta y nueve de Perú que vinieron un vuelo que pusimos nosotros para traer venezolano treinta y seis de Ecuador que vinieron un vuelo también y así por el estilo cuatrocientos treinta y tres de Colombia vamos a tener conciencia de esto porque es una cadena los que llegan contagiados contagian a los que están en Venezuela y los que están de la frontera entonces contagian al resto de los estados ese era el cálculo de Iván Duque con su perversidad y su maldad y su odio contra Venezuela pero bueno hay que seguir trabajando intensamente no es fácil lo que está ocurriendo en el mundo ustedes pueden ver yo tengo los datos aquí actualizados actualizados a esta hora Estados Unidos está llegando a cien mil fallecidos el día de hoy está en las puertas de llegar a cien mil fallecidos un millón seiscientos ochenta y tres mil casos de Estados Unidos y a esta hora llevan noventa y nueve mil doscientos treinta y ocho está en las puertas de los cien mil fallecidos hoy el New York Times tuvo una portada donde toda la portada fue cubierta por los nombres de miles de fallecidos tratando de decir son seres humanos son seres humanos Brasil en segundo lugar Brasil crecimiento exponencial vertiginoso trescientos cincuenta y siete mil ochocientos treinta y nueve casos Brasil está creciendo a un orden de veinte mil casos por día nos duele Brasil nos duele nuestros hermanos de Brasil nos consideramos hermanos de la patria grande y ha llegado a veintidós mil quinientos fallecidos a esta hora impresionante esos números Perú está en el puesto número doce del mundo ciento diecinueve mil casos del Perú ahí tenemos unos videos yo quisiera que presentáramos este video de Brasil para que nuestro pueblo a quien le hablo con consentimiento vaya madurando cada vez más la conciencia lo que hemos hecho es importante pero más importante está lo que está por hacer valga la expresión más importante el esfuerzo que hay que hacer de aquí en adelante renovar la disciplina renovar la energía renovar la unión familiar renovar la unión nacional para salvar a Venezuela vamos a ver este video de Brasil espeluznante adelante Brasil es el país de América Latina con más casos de contagios y fallecidos por coronavirus pero expertos de esa nación sospechan que la realidad pudiera ser 10 veces peor el estado de Sao Paulo es el más afectado por la pandemia y si bien es el corazón económico del país el dinero que le sobra a sus millonarios les falta a sus hospitales en Sao Paulo se registran uno de cada cuatro muertos por la pandemia en Brasil los cuales ya superan las 13 mil víctimas este panorama ha saturado los hospitales de la región paulista en donde no hay suficientes camas para los enfermos pero sí nuevas fosas para los fallecidos mientras esto pasa el presidente brasileño Jair Bolsonaro sigue subestimando la pandemia el gobernante no considera todavía grave la enfermedad y tampoco estima necesario la aplicación de una cuarentena total la gente tiene que trabajar tiene que comer están viendo como el gobierno se dedica a jugar a la política nadie se toma el asunto en serio a pesar de lo grave que es para Bolsonaro el objetivo es sostener la economía a costa de la vida de la gente una situación que no termina de como ver a un presidente para el que no le extraña que tanta gente muera en tan poco tiempo a causa de una gripecita ahí está Brasil aquí nuestro hermano también quiero que vean este video de Colombia quiero compartir estos videos con ustedes para que hagamos conciencia del drama que están viviendo nuestros pueblos hermanos de Brasil Colombia Ecuador Perú Chile drama drama si uno se angustia cuando tiene 18 casos comunitarios imagínense ustedes cuando tienen cientos de cientos y miles de casos y miles de fallecidos por favor Dios mío Dios salva a la humanidad vamos a ver este video de Colombia por favor en Colombia los indicadores de la pandemia revelan que los contagios son más de 12 mil pero esta cifra está bajo sospecha luego que respecto al continente ese país es uno de los que menos pruebas hace por cada 100 mil habitantes el saldo de fallecidos por coronavirus supera hasta ahora los 500 es decir 50 veces más que en Venezuela no tenemos una cuarentena digna estamos obligando realmente a suscritos como los niños que nos quedamos en casa que nos den los auxilios de arriendo y que nos den comida de manera periódica a todos y todas los que vendemos actividades sexuales papás puesto que nosotros vivimos del diario y nadie ha hecho garantía de nuestros derechos como uno no va a salir de su casa entonces uno se va a morir de la hambre y una puerta de respeto sacándole comparendos a uno tengo 6 niños los cuales no han desayunado no han almorzado la verdad por acá no ha llegado ninguna ayuda del gobierno de las que han prometido el drama de esta crisis sanitaria en Colombia es más aguda en los departamentos pobres al interior de ese país en municipios cercanos a Bogotá hay hospitales que apenas disponen de un solo respirador y en algunos casos estos han sido robados como pasó en la localidad de Acacias en el departamento del Meta mientras tanto en localidades como Riosucio no tienen ambulatorios pero si decenas de contagios y ahí temen que después de sobrevivir al hambre durante años los mate el coronavirus en pocos días el destino de los fallecidos por la pandemia es otro drama en el departamento de Quibdó una familia se robó del hospital el cuerpo de un pariente muerto por coronavirus para despedirle y aunque los delatorios están prohibidos la policía no lo impidió porque no contaba con los implementos de seguridad para actuar un drama un drama un drama un verdadero drama un drama conciencia conciencia Venezuela buena de ese drama vienen huyendo nuestros hermanos y hermanas vienen huyendo del drama del coronavirus del corona hambre de la xenofobia del racismo del desprecio de Colombia Ecuador Perú drama un drama no tienen sistemas públicos de atención gracias a Dios nosotros tenemos barrio adentro 100% fundado por nuestro comandante Hugo Chávez gracias a Dios tenemos más de 10 mil equipos médicos completos visitando mire yo le pido de verdad le pido a toda la comunidad de la salud científico médicos médicas de Venezuela mantengamos el esfuerzo se los pido mantengamos el esfuerzo con amor con pasión les pido al equipo que no baje el esfuerzo si tenemos 10 mil equipos ahorita moviéndose doctor Alvarado ministro compañero jefe de la misión cubana llevémos los 15 mil redoblar el esfuerzo médico de visita casa por casa redoblar el número de pruebas se lo pido se lo pido no es fácil y es la única forma el método venezolano detectar a través de la encuesta ir a la búsqueda en el hogar visita por casa por casa multiplicar por miles las pruebas y atender a tiempo a cualquier persona enferma contagiada y el eje central la cuarentena la cuarentena un eje fundamental la cuarentena fíjense ustedes también Estados Unidos está llegando a 100 mil casos y allí bueno uno ve cosas tan preocupantes los 50 estados de la unión todos bueno abrieron restaurantes discotecas teatros cines parques playas la sociedad de consumo lleva al ser humano a la locura a la irresponsabilidad y en vez de tomar medidas preventivas de cuidarse siendo el epicentro mundial de la pandemia del coronavirus ha sido todo lo contrario donde gobierna la derecha todo lo contrario se prioriza el capital se prioriza lo banal lo superfluo ahí ustedes ven ahí están las imágenes vamos a ver este video quiero compartirlo con ustedes sobre los Estados Unidos en Norteamérica adelante Estados Unidos sigue siendo el foco de la pandemia tan solo en esa nación hay ya casi el millón y medio de contagiados es decir uno de cada tres casos de COVID-19 en el mundo están en los Estados Unidos porque nadie está escuchando no importan lo que está sucediendo a estas personas no importan yo literalmente vine aquí todos los días y verlos matarlos como literalmente algunas de estas personas están solo en sedación para mantenerlos en el vent nada más tengo una señora en un vent y ella no está ni siquiera cognizante no está ni en sedación ¿sabes lo que nos damos a todos los días? Nos damos tratamientos de respiración albuterol and she gets insulin and that's it and that's it we're not treating the COVID guys for real we're not treating the COVID el monte Sinaén miran esos son los contenedores a donde están metiendo los muertos los cuerpos de los muertos ahí ese uno cuando llenen ese este es para llenarlo también ese eso mira lo tienen instalado ahí para meter todos los cadáveres todos los muertos el pasillo del terror el pasillo del terror el solo juror en el global de víctimas los Estados Unidos también son primeros uno de cada cuatro fallecidos por la enfermedad se registran tan solo en ese país Nueva York es el territorio de la Unión Americana más afectado y en donde los latinos y los afroamericanos representan casi el 60% de todos los fallecidos la pandemia ha puesto de relieve las debilidades del sistema sanitario de ese país el cual es el que más invierte en guerras pero el que al mismo tiempo no tiene tanto para combatir a este enemigo que es real pero que no se ve este mundo pues ahí está este mundo por eso yo he dicho esta pandemia y el coronavirus no es cualquier cosa no es mamadera y gallo es dramática golpea a la humanidad entera y desde Venezuela hemos demostrado que se puede construir un modelo un modelo para enfrentarla por eso le digo a la comisión presidencial máxima disciplina máxima alerta máxima acción que nadie se confíe y vamos vamos todos estos días vamos estos días en la batalla diaria que estamos dando contra el COVID-19 la batalla diaria por atender los problemas del pueblo por la economía la batalla diaria que damos por nuestro pueblo en todos los campos de la vida en el campo de la paz la defensa de la paz la seguridad la lucha contra los terroristas y el terrorismo siempre hay que estar pendiente del terrorismo y los terroristas que no descansen que no descansen en las últimas horas hemos capturado un grupo de estos terroristas vinculados a la acción del 3 de mayo y bueno cada uno que es capturado además habla y dice toda la verdad y nos conduce hacia nuevas pistas de los grupos políticos terroristas que financiaron que firmaron y que decidieron este ataque contra Venezuela cuidar la paz la paz permanente quiero agradecer desde el corazón más noble y sensible del pueblo de Venezuela al pueblo de la República Islámica de Irán al presidente Rojani mi amigo y compañero al líder supremo el Ayatollah Komeini leal seguidor del legado histórico del Ayatollah Komeini y a toda Irán desde el corazón por su solidaridad por su apoyo por su valentía por su decisión ha llegado a Venezuela precisamente el día de ayer el día en que finalizaba el ramadán el mes sagrado de nuestros hermanos pueblos musulmanes ha llegado el barco Fortun el primero de cinco barcos que traen gasolina y traen insumos para hacer gasolina en Venezuela de un acuerdo integral global de cooperación que tenemos con la República Islámica de Irán un acuerdo de cooperación de paz somos dos pueblos pacifistas dos pueblos pacíficos que lo que queremos es nuestro propio desarrollo dos pueblos rebeldes dos pueblos revolucionarios que no nos vamos a arrodillar jamás al imperialismo norteamericano jamás la República Islámica de Irán tiene su historia de lucha desde la Revolución Islámica de Irán del año 79 la República Bolivariana de Venezuela tiene su historia de lucha 200 años de lucha estamos a las puertas de los 200 años de la batalla de Carabobo 2021 hoy se están cumpliendo 198 años 198 años de la batalla de Pichincha que condujo nuestro gran mariscal de Ayacucho victoria de Pichincha victoria y liberación de Quito lo que hoy es Ecuador mi saludo al pueblo de Ecuador la lucha continúa por la independencia verdadera por la soberanía verdadera y plena por la libertad así que ha sido un día de verdad de buenas noticias de alegría con la llegada de este primer buque Venezuela Irán queremos paz tenemos derecho a comerciar libremente en los mares del mundo en los cielos del mundo entre nosotros entre Irán y Venezuela intercambiar productos comprarnos productos vendernos productos y entre los pueblos de Irán y Venezuela y los pueblos del mundo también vender productos la libertad de comercio la libertad de navegación la libertad económica donde están esos conceptos esa es la verdad así que al pueblo de Irán al gobierno de Irán al líder supremo nuestro agradecimiento de nuestro corazón amor con amor se paga solidaridad mayor Venezuela tiene amigos en este mundo y amigos valientes que se restan por nuestra patria Venezuela bueno hay un conjunto de temas que hemos venido trabajando señora vicepresidenta como usted sabe temas que hemos venido trabajando económicos comerciales aquí tengo un documento muy importante ¿cuánto tiempo llevamos Escalona? Escalona está aquí presente siempre consecuente fíjense ustedes medidas y acciones de apoyo al sector empresarial y comercial estoy consciente de la necesidad de profundizar las medidas de apoyo financiero económico y de todo tipo para toda la comunidad económica de Venezuela ¿qué hemos hecho hasta ahora? en lo laboral se ratificó la medida de inamovilidad laboral hasta el 31 de diciembre se activó plan especial de pago de nómina a las pequeñas y medianas empresas y comercios a través del sistema patria que se está cumpliendo se fortaleció el sistema de bonos al pueblo política que ha permitido la entrega a través del carnet de la patria a más de 9 millones de compatriotas a razón de dos bonos mensuales además de los bonos por misiones como los de hogares de la patria se está entregando el bono quédate en casa a más de 6 millones de trabajadores 4 millones de trabajadores independientes y 2 millones de trabajadores de empresas privadas como complemento se estableció una bonificación especial para los pensionados a través del sistema patria se retomó el bono de guerra económica una propuesta que me hizo Ricardo Menéndez el ministro de planificación a nivel de CLAP se ratificó la inversión priorizada de alimentos a través del plan de compras pública centralizada para garantizar 7 millones de CLAP señor ministro ahí lo veo mayor general leal tellería miliciano en lo financiero se aprobó la suspensión de los pagos de capital e intereses de todos los créditos del país hasta por un lazo de 6 meses y se suspendió la reclasificación de riesgo crediticio para proteger el historial crediticio de los clientes dentro del sistema bancario nacional se acordó en el marco de la emergencia del coronavirus que la cartera única productiva orientara toda la inversión para los sectores estratégicos alimentarios industrias de cadena industrias farmacéuticas farmacias industrias que producen artículos de higiene y aseo personal y del hogar entre otros productos etcétera etcétera se aprobó la exoneración de impuestos tasas y pago de cualquier arancel a la importación de varios productos entre ellos determinadas materias primas bienes de capital e insumos para la producción nacional se estableció una base exenta en el pago de impuestos a la renta 2019 de las personas naturales se prohibió durante los próximos 6 meses el corte de servicios de telecomunicaciones cables televisoras telefonía etcétera lo que pasó con directv es excepcional porque el gobierno de estados unidos y la oposición extremista de guaidó le quitaron el servicio de directv a venezuela el servicio que venía del satélite estadounidense lo cortaron para hacerle un daño a venezuela un daño a 2 millones 200 mil familias pero no contaban que nuestro pueblo es capaz de todo y nuestro pueblo ya está buscando soluciones y directv se convirtió en historia pasada bueno quisieron hacerle un daño en medio de la cuarentena si lo calcularon empezaron a pensar las mentes perversas del asesino de Leopoldo López del criminal del Bobolongo del gobierno de estados unidos que daño podemos hacer para que el pueblo se moleste con maduro y la cabeza no les parió otra idea tan estúpida y perversa que quitarle el servicio de cable a los venezolanos quitarle la televisión quitarle el derecho a la información a la comunicación al entretenimiento lamentable ya todo esto se sabe directv lo ha dicho desde estados unidos lo declararon no aguantaron las presiones y de un día a otro pum se fueron el tribunal supremo de justicia ha actuado la comisión nacional de telecomunicaciones con atel está sobre el asunto y seguramente se encontrarán soluciones en los días que está por venir continuamos sobre las medidas de protección fíjense ustedes nosotros prohibimos durante seis meses el corte del servicio de telecomunicaciones cables televisoras telefonía o cualquier medio de comunicación familiar lo hicimos a tiempo en marzo a vicepresidenta estaba bien previsto se suspendió durante seis meses el pago de arrendamientos de inmuebles de uso comercial etcétera etcétera arrendamientos y aquí hay un conjunto de propuestas nuevas propuestas nuevas para apoyar ahora estamos evaluando ¿qué estamos evaluando? estamos evaluando estamos evaluando todo lo que tiene que ver con las medidas combinadas de cuarentena cuidados de salud y todo lo que tiene que ver con la actividad económica que la actividad económica comercial no vaya a dañar la salud de los venezolanos ¿qué me dice la vicepresidenta? yo quisiera que me hiciera un comentario porque haya estado al frente de la preparación de estas nuevas medidas por favor vicepresidente así es presidente bueno siempre en la comisión hemos buscado el espíritu del equilibrio entre la vida y los medios de vida tal como lo ha señalado la organización mundial de la salud son los dos parámetros que cada país debe concebir en el marco del equilibrio epidemiológico lo que usted está diciendo el virus anda por allí lo hemos visto en los casos comunitarios hay control del coronavirus pero el virus anda circulando por allí de tal manera presidente que en atención a lo que usted solicitó de medidas de acompañamiento económico a la cuarentena hemos realizado una serie de recomendaciones que ahorita están siendo ponderadas por el crecimiento de los casos importados y por bueno los casos comunitarios que están reflejando unos focos por ejemplo usted lo refería muy bien el día de hoy aparece el foco del mercado de las pulgas en el estado Zulia es un foco que va a ser de seguimiento y de atención y bueno en otros casos en el estado Miranda en el distrito capital aparición del virus en zonas populares no debemos burlarnos del virus no pensar que el virus nos puede llegar a nosotros como usted lo decía retar el destino con el virus el coronavirus es un virus letal y debemos tener previsión y buscar ese equilibrio en las nuevas medidas que le hemos propuesto presidente en el ámbito del comercio para que en ese equilibrio podamos avanzar perdón bueno mitos alérgicas le paso la palabra presidente bueno mitos alérgicas le paso la palabra presidente correcto correcto bueno toma un poquito de agua fíjense ustedes estábamos precisamente en estas propuestas todo lo que tiene que ver con medidas especiales para flexibilizar comercio lugares comerciales centros comerciales prestación de servicio bancario todo eso está estudiado ya para facilitar el pago de impuestos y otras cosas más por ejemplo reactivar la bolsa de productos e insumos agropecuarios de venezuela bol preaven desde donde se va a canalizar el financiamiento alternativo de la producción primaria el almacenamiento la transformación y la comercialización de productos agrícolas con una reducción de costos financieros que permitirá un precio justo a la cosecha impactando positivamente al consumidor final articular con los empresarios y comerciantes nacionales el uso de la tasa de operadores de las mesas de cambio suspender controles excesivos no tributarios a la producción y a los comercios modificar la metodología de la creación del impuesto al valor agregado cambiando los adelantos semanales del IVA a una frecuencia quincenal entre otras medidas y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de comercio banco todo eso está bien estudiado pero todo sin lugar a duda depende de la evolución de los próximos días el equipo económico vamos a tener una comparecencia en los próximos días para hacer estas precisiones para favorecer a todos los sectores económicos comerciales y cumplir la máxima entre cuarentena y producción no hay contradicción cumplir esa máxima yo les pido a todos cuiden su salud les pido cuidemos la cuarentena se los pido a toda Venezuela a toda Venezuela cuidemos la familia máximo medidas de protección si usted tiene que salir a la calle a hacer algo justificado todas las medidas de prevención y protección en la calle la máscara si es posible póngase unos lentes un gorrito y cuida todo esto que está aquí nariz boca ojos cuidado ¿verdad? me entiende eso se entiende se entiende ¿tú crees Escalona? se entiende Escalona dice que se entiende cuidado ahí está Darío por ejemplo con su tapaboca Darío y todos los dirigentes todos cuidar aquí el tapaboca nasobuco lo llaman si puede unos lentes para cuidar los ojos una gorra si puede llegar bueno unos guantes transporte público obligatorio el uso del tapaboca y las medidas extremas ¿verdad? en los mercados abastos supermercados lugares comerciales obligatorio el extremo de las medidas y ahora cuando usted regrese o si usted tiene que ir a trabajar todas las medidas de seguridad como las tomamos pero que usted regrese a su casa de hacer alguna diligencia o de haber hecho alguna compra alguna diligencia comercial tiene que tener las máximas medidas de seguridad al llegar a la casa las máximas medidas de seguridad ¿eh? las máximas medidas de seguridad al llegar a la casa ¿verdad? cuidémonos y le pido a todo el personal sanitario de las fronteras y del país por favor cuídense máximas medidas de seguridad se los pido no se confíen no le pierdan el respeto y el miedo a la enfermedad a los policías a los militares al personal de seguridad mosca máximas medidas de seguridad hay que cuidar a los que nos cuidan cuidémoslo miles de venezolanos se están viniendo en una oleada parece que el mundo no lo ve una cosa que llaman Adnur de las Américas sacó un twitter hoy infame Adnur de las Américas la dirige gente que trabaja para el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica cuando Venezuela necesita ayuda por la oleada de migrantes que regresan a su país huyendo de la xenofobia de la persecución del coronavirus del coronavirus la hambre Acnur cierra los ojos bandidos miserables preparémonos para recibir a estos venezolanos con la mayor seguridad posible y pidamos a Dios con nuestra fe que se lleve esta enfermedad definitivamente sigamos trabajando Venezuela con mucha dedicación con mucho amor Venezuela si se puede lo hemos demostrado una y mil veces si se puede Venezuela con la unión espiritual profunda de todos los venezolanos y las venezolanas vamos a seguir en este combate y vamos a seguir acumulando experiencias y victorias hoy domingo 24 de mayo le digo Venezuela vamos disciplina cuarentena y unión entre todas y todas buenas tardes a toda nuestra patria amada que viva Venezuela gracias muchas gracias gracias presidente bueno si dentro de esas medidas usted refería al transporte público nosotros hemos elaborado un manual especial presidente para el uso del transporte público por ejemplo las ventanillas deben estar abiertas para que el aire circule lo otro es que no se pueden ocupar todos los puestos de la unidad de transporte hay que dejar espaciamiento físico esas medidas deben respetarse para el debido uso del transporte público por otro lado presidente hay gobernadores que han ya realizado reuniones con cámaras de comercio en sus respectivos estados se han recibido solicitudes para aperturas de ferreterías para servicios de consultas médicas y odontológicas primarias ya usted refirió la apertura de algunas agencias bancarias bueno también talleres mecánicos y ventas de repuestos y autorrepuestos que coadyuvan a la actividad económica excepcionada actualmente de la cuarentena todas esas medidas presidente en el documento que usted recibió ya están contempladas de tal forma que estamos haciendo un seguimiento hora a hora del desarrollo epidemiológico para poder garantizar y preservar la protección del derecho a la vida y a la salud nosotros nos sumamos a su voz de alerta y alarma no causar pánico pero tampoco burlarnos del coronavirus fíjese lamento tener que hacer esta referencia la semana pasada falleció en ecuador una concejala que públicamente hacía llamados a no usar la mascarilla que decía que el covid-19 era una gripecita más al igual que bolsonaro y que el señor donald trump que opinan que es una gripe lamentándolo mucho esta concejala se contagió y falleció la semana pasada pero hace un mes un reconocido empresario en los estados unidos de norteamérica también decía que no había que guardar cuarentena que no había que hacer aislamiento social que debía seguirse la actividad económica fundamental no había que cerrar ningún tipo de establecimiento y todo el mundo en la calle con ese falso concepto de que si todos se contagian van a crear inmunidad bueno este señor que hizo estos llamados irracionales se contagió de coronavirus y falleció el mensaje para los venezolanos y para todas las venezolanas es atender la cuarentena respetar la cuarentena como lo ha venido haciendo el pueblo de Venezuela con mucha disciplina y con mucha conciencia bueno ha habido muestras de un leve relajamiento pero es muy importante que nosotros mantengamos que sepamos que el mundo cambió no solamente Venezuela toda la humanidad se está viendo impactada lo vimos en los videos que usted mostró y el mundo cambió nosotros vamos hacia una nueva normalidad como usted bien lo ha dicho pero no vamos a ser el mismo país que éramos antes porque apareció una nueva enfermedad que es el COVID-19 que es letal el virus puede matar así que presidente nosotros nos sumamos a su llamado de conciencia a que respetemos las medidas y sigamos mucha alerta hoy dimos casos de comunidades en sectores populares dimos casos de focos que están apareciendo como el caso del mercado de las pulgas así que con mucha conciencia bueno sepamos que debemos cuidarnos y protegernos del COVID-19 bueno muchísimas gracias adelante Venezuela gracias gracias